Desde la penitenciaría Villa de las Palmas de la ciudad de Palmira, con este informe especial para todos ustedes. Quédense en Palmiteveo, Colombia. A ver, Fernelli, la verdad es que en estos dos meses que llevo como enlace la administración municipal con el INPEC, hemos podido de verdad apoyar la crisis que de alguna u otra manera, la crisis carcelaria que de alguna u otra manera afecta también la penitenciaría de Palmira. De la mano con el alcalde municipal, el doctor Ritter López y la secretaría de gobierno, la doctora María Eugenia Muñoz, hemos hecho algunas gestiones importantes aquí. Esta semana nos encontramos celebrando las actividades de la Virgen de las Mercedes, la patrona de los reclusos, trayéndoles a ellos de alguna u otra manera un momento de reposo, un momento de tranquilidad, variando su rutina diaria. Entonces sí hemos apoyado esta semana eso, donde les hemos dado un momento de tranquilidad a los internos de la penitenciaría de Palmira. Evidentemente son muchas las necesidades que quedan frustradas debido a que los recursos tal vez no alcanzan. Sí, claro Fernelli. Es difícil, como le manifiesto, la crisis carcelaria a nivel nacional, pero hemos encontrado en el doctor Ritter López y la secretaría de gobierno un apoyo importante. El alcalde se encuentra muy comprometido con la penitenciaría de Palmira, sabiendo aún que el mayor porcentaje de los reclusos que ingresan a ese centro carcelario son de nuestra ciudad. ¿Hacia dónde apunta la mayor necesidad o falencia que hay aquí en esta penitenciaría? A ver, la mayor necesidad Fernelli, como lo demuestra la crisis nacional en el aspecto carcelario, es sin duda el hacinamiento. Es un centro penitenciario que está para 1.900 internos, para 1.200 internos, si tenemos más de 1.900 internos, entonces es sin duda el hacinamiento, la falta de capacidad de infraestructura y el mejoramiento de muchas estructuras locativas. Bueno, actualmente la situación que se está viviendo acá al interior. En la actualidad estamos viviendo una situación bastante complicada debido al sobrecupo de internos que hay en el establecimiento. Se hace lo posible por convivir, pero de todas formas es un inconveniente que no sé qué pensará la administración al respecto, pero tenemos bastante inconvenientes debido a que hay mucha gente. Y el espacio es muy pequeño, como ustedes pueden mirar, el espacio es muy pequeño. Bueno, frente a las actividades que se están realizando el día de hoy, por ejemplo, ustedes como presos están aquí aislados de la comunidad y que vengan y que interactúen con ustedes. A ver, nosotros como presos hacemos lo posible por este día, que es el día de los internos, que sea un día diferente, hacemos lo posible porque las cosas sean diferentes. Pues aquí las actividades son muy pocas para nosotros, son muy pocas. De pronto la mayor parte de las actividades se dan en los patios y el día que tenemos la oportunidad, hacemos lo posible por divertirnos y pasar un día más que sea diferente. A ver, pues en el caso mío yo no conmemoro la patria de lo interno, porque pues como soy cristiano, nosotros solo tomamos como fiestas paganas. Y como fiestas paganas, pues eso lo domina el señor, no lo dice la palabra. Bueno, hemos llegado aquí y lo hemos visto a usted ocupando su tiempo. ¿Esto es lo que diariamente hace para matar, digamos, las horas que avanzan durante el día? Sí, claro, no, y yo solamente esto. Por ejemplo, fuera que trabajo acá, predico la palabra aquí en el pabellón, atiendo compañeros que en vez tienen problemas psicológicos, o tienen problemas con las esposas, o problemas con el interno. Entonces, pues compartimos, oramos, y buscamos de que ellos se integran a la palabra, y se integran a la parte de, que se apegan a la mano de Dios. Porque es lo único que nos saca a nosotros, nos hallan una vida pasible, tranquila, sin problemas, es aquí el trabajo que nosotros llevamos en la parte espiritual. Y eso suelta al interno de su parte de azote social interno que tiene. ¿Cuál es la situación de vida que ustedes tienen actualmente aquí en la penitenciaría? Pues a ver, nosotros aquí como en el pabellón, tenemos un nivel más tranquilo, a lo cual que en el penal, allá en la azote es muy bravo, porque el hacinamiento, no hay oportunidades, la resocialización es muy mínima, porque pues el INPE está limitado, tiene muchas limitaciones para realmente racionalizar el interno como se debe racionalizar. Yo llevo prácticamente 23 años en la cárcel, y la resocialización que yo he recibido por cuenta del INPE ha sido mínimo lo que yo me he capacitado porque me lo he cuesteado, y hasta para cuestearme he tenido problemas con los permisos, para entrar profesores, para estar estudiando, entonces es una cantidad de dificultades tremendas. Bueno, esta es parte de las actividades que usted desarrolla, ¿qué otros oficios ha hecho acá? Pues acá pues tengo, puede predicar la palabra, puede tratar de que todo el mundo esté en un orden social, bueno, compartimos a nivel interno, compartimos de parte deportiva, actividades deportivas, tratamos cuando estamos con las familias, también compartir con las familias los días de visita, también tratamos de que eso sea más o menos. ¿El tema de alimentación? ¿El tema de la visita que les permiten a ustedes? Bueno, a ver, nosotros a nivel del pabellón tenemos una alimentación aceptable, una alimentación muy buena, es una alimentación prácticamente casera, ya a nivel del penal no, a nivel del penal por la cantidad de gente, allá sí la alimentación es un poquitico pesada, pero aquí no, aquí la alimentación nosotros como tuvimos la preparamos acá, es una alimentación excelente. ¿Y la visita para ustedes, muy complicada? No, pues tenemos que someternos, la palabra nos dice sométanse, y tenemos que someternos, pero no, aquí nosotros pues a nivel de nuestro pabellón, ese todo es normal, fuera las requisas normales, y tenemos el ingreso normal de la visita. ¿Qué es lo que se viene adelantando aquí en la penitenciaría de Palmira? Bueno, es una obligación de nosotros como Secretaría de Gobierno y Administración Municipal, y así un querer del señor alcalde, que todos los ciudadanos de Palmira participen del desarrollo de nuestra comunidad, inclusive incluyendo también la población carcelaria, por supuesto, aunque el presupuesto no es muy generoso para apoyarlos, estamos haciendo un gran esfuerzo, este año se les está apoyando con 200 catres para la población en donde en este momento están durmiendo muy incómodamente, les hemos regalado una carpa, hemos estado en todas las actividades acompañándolos, vamos a tratar de, estamos en este momento mirando cómo podemos construir un nuevo pabellón, y trabajando con el SENA, con el Instituto Colombiano de Inestar Familiar, y con una de las instituciones educativas de aquí de Palmira, para que ellos puedan terminar su bachillerato, para que puedan acceder a capacitación en el SENA, es decir, la población carcelaria resocializada, nosotros no podemos abandonarla, no podemos esconder un problema que tenemos en nuestra ciudad, aquí, a pesar de que hay personas de diferentes ciudades del país, también tenemos un buen número de población de aquí de nuestro municipio, por supuesto, dentro del presupuesto, estamos dejando una buena cita para apoyarnos en las necesidades más apremiantes. Doctora María Eugenia, sabemos que el señor alcalde ha tenido mucho interés en el social, justamente esta cosa del INPEA aquí en la ciudad de Palmira, ¿ese tipo de apoyo económico hasta dónde va y qué pretende aquí? Nosotros tenemos en el municipio de Palmira un convenio, que fue firmado en el año 1998, y que ha venido teniendo vigencia durante todo este tiempo, lo vamos a mejorar, y es un compromiso que tenemos con la población carcelaria, en mejorando la parte de la infraestructura, y además con todo el personal humano que trabaja aquí para el INPEA, dándoles un aporte. Nosotros en nuestro municipio no tenemos una cárcel que pertenezca a nosotros, y por supuesto es una obligación de acuerdo a la ley, que les demos un apoyo, para que aquí, dentro del número de personas que tenemos de Palmira, pues también les aportemos a nivel nacional, para poder tener toda la población carcelaria con unas condiciones dignas. Se hablaba también de que se va a ampliar la penitenciaría a un parque, esto debido a que de pronto y poco está en Palmira, ¿copa? En Palmira y en todos los municipios de Colombia tenemos un alto número de internos, lo que hace que nosotros nos vamos cada día apropiando de recursos para mejorar la estabilidad de ellos aquí. Nosotros aquí en Palmira hemos dado un aporte de casi 700 millones de pesos al año, que no es suficiente, pero que en la medida en que nosotros vamos mejorando el presupuesto, de igual manera vamos apoyando, aportando, para poder que los reclusos que hay de Palmira, aquí dentro de esta cárcel, y las otras personas que llegan de otras ciudades, pues tengan condiciones dignas. Estamos haciendo ese gran esfuerzo. El señor alcalde José Ríter López Peña no ha excretimado esfuerzos, hemos hecho una gran articulación con el INPEA, con ellos también hemos construido el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, con todos los actores que tienen que ver con la seguridad, como son todas las secretarías del municipio de Palmira, que tienen que ver con ser humano, como es integración social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Estamos aquí en la mañana de hoy para compartir con ustedes un día especial dentro de la semana de la fiesta de la Virgen de las Mercedes, la verdad es que desde la Secretaría estamos haciendo un trabajo muy importante con todos los seres humanos de Palmira. Pienso que ustedes estén aquí hoy en esta reclusión, que debe servir para pensar no por qué estoy, sino para qué estoy. Nosotros estamos viviendo una situación a nivel mundial en lo que tiene que ver con delincuencia y criminalidad, quizás por el apoyo de muchos factores, el Estado, la familia, muchísimas causas que hacen que el ser humano a veces llegue a estos sitios que no quisiera que eso sucediera, pero desafortunadamente están ustedes aquí, pero no podemos olvidarnos de estos seres humanos que están en una penitenciaria y como la de Palmira, con el apoyo del mayor pinto estamos tratando de mejorar las instalaciones, de que los seres humanos que están aquí puedan vivir dignamente, vamos a mirar cómo el año entrante se puede construir un pabellón, es decir, tratar de que ustedes aquí se puedan resocializar, que venga el SENA, que pueda terminar el bachillerato las personas que no lo han hecho. Estamos haciendo un gran esfuerzo desde la Secretaría de Gobierno mejorar con un plan integral para la convivencia con el Gobierno Nacional, trabajando desde los niños desde antes de nacer para poder lograr mejorar una sociedad.